Bueno, volvemos, estamos comunicados con Martín Fernández, representante del área de transmisión de Edenor. Martín, ¿cómo te va? Marcelo Luchina, Ricardo Cironi, te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Ricardo, ¿cómo andan? Bien, bien. Acá, por ahora, festejando que el Manchester le gana al Real Madrid 1 a 0. Pero bueno. Creo que todos. Así que bueno, pero la pelota tiene el Real, no me gusta mucho. Bueno, ¿cómo andamos? Bueno, hace unas postillas. El otro día salió el Infobae que la empresa se declararía en cesación de pago. ¿Qué chimento tenés? A ver, oficialmente a los trabajadores no nos llegó nada. Si me preguntás a mí en particular, yo creo que es un apriete para el gobierno, para sacar de tarifa más de la que viene ahora. Para mí están jugando al póker y bueno, te grito, te digo lo que puedo llegar a hacer, a ver vos qué me ofreces. Sí, hola Martín y Marcelo. Sí, era lo que estábamos analizando hoy con Ricky, ¿no? Digamos, anuncian que no tienen para pagar la energía que luego van a vender, ¿sí? Para que el gobierno luego la condene, la condone. La condone como ha perdonado durante estos últimos 20 años un montón de deuda. Y eso es lo que llama la atención. Digo, a veces, hoy por hoy Edenor está un poco mejor en lo que es, o bastante mejor en lo que es, comparado con alguna otra distribuidora en calidad de servicio. Pero no nos olvidemos que hubo un montón de tiempo donde fue un desastre Edenor, donde todos los días a las 5 de la tarde había cortes de luz prolongados. Y, digo, también en esa época se condonaron deudas. Entonces, digo, cuando la gente evalúa y dice cosas, es el Estado que termina pagando esa deuda. O sea, somos cada uno de nosotros con nuestros aportes. Somos todos. Que pagamos lo que una empresa privada alega que no puede pagar, pero que se lleva lo que sí factura con la venta de eso que dice que no puede pagar. Es algo medio perverso, pero es lo que está pasando y lo que viene ocurriendo hace no menos de 20 años. A ver, hay algo que me dé sencillo. ¿Algún empresario está dispuesto a perder plata? ¿Conocemos a algún empresario? No, tal cual. ¿Se quiera perder plata? Y estamos de acuerdo que... No te conviene. No, no, pero voy a esto. Voy a que... Nadie va a comprar algo que pierde plata. Claro. Sí, sí. No me mientas. No, aparte, mirá, la otra vez... No me mientas. Mirá, la otra vez explicaban el tema como si estaba con el... Incluso con el tema de, viste, las famosas mesas de dinero, ¿no? Entonces decían que con la tarifa cubrían una parte, con la otra cosa. Incluso, y entre la mesa de dinero y el subsidio, los salarios la representaban el 5%. Nada más de todo. ¿Me entendés? Cuando toda la vida hablaban del 20, el 22, el 27, yo me acuerdo, hablaban del 33, viste. Y ahora te están diciendo de que no, que lo que hay es el 5%. Entonces vos decís, escúchame, ¿cómo es esto? Aparte, realmente, yo me recuerdo en el año 92, con los pliegos de condiciones, lo que habían pagado de denor, y ahora la vendieron en 10, cuota de 10. A ver, con una venta de dólares del gobierno en una semana, paga los 100 palos que vale denor. Escúchame, con los que le condonó de deuda, compran dos de denor. Sí, y el de sur, imagínate, también estaban las dos compradas y podías hacer una empresa de vuelta. Pero a ver, Marce decía algo, ¿no? Que el denor hoy, en calidad de servicio, está mejor. Pero eso, lo que hay que entender, es que es gracias a los trabajadores. Porque son los trabajadores los que están en la calle, todos los días, poniendo la cara, poniendo el lomo. Y hoy, los salarios de, yo voy a hablar de denor, que es lo que conozco, no están acordes a lo que se debiera hacer. Hoy la gente no está bien. Hoy hay compañeros que no les alcanza el sueldo. Así estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, siempre son los mismos los que ponen el lomo. No, aparte, y te digo, o sea, yo creo que hay que agradecerle muchísimo en todas las empresas del sector, el laburo de todos los trabajadores. Si bien, o sea, Marcelo explicaba que el denor está un poquito técnicamente mejor, se ve que han invertido algo un poquito más que el de sur, que no invirtió nada. Imagínate que si el denor está complicada cuando salís en el de sur y ven la camioneta, haber llegado a tener que sacarle el ploteo de las camionetas. Para que no te puteen, no te peguen en la calle, es grave el tema. La verdad que es gravísimo. Sí, totalmente. Pero bueno, ahí es donde se ve que para mí hay una ausencia del Estado. ¿Alguien tiene que fijar reglas claras? No te quepa ninguna duda. Yo creo que... Y no es la jungla. No, aparte de una cosa lamentable, nos cansamos de escuchar que en todos los cortes le vamos a descontar, le tienen que devolver al usuario, no al cliente, porque para nosotros son usuarios, ¿no? Al usuario hay que devolverle. ¿Y cuándo le devolvió? Yo no conozco a nadie que le hayan devuelto un mango. Pero escúchame, a ver, vamos con esto. Le ponen una multa, creo que la última multa, ¿acuerdan cuánto? Fortuna. ¿30 millones? Sí. Pero le condonaron 1.200. Sí, sí. Entonces no tienes un chiste. No, aparte, mira, yo recuerdo, Martín, en el año 2020, cuando recién empezaba la pandemia, fue una de las primeras audiencias de la RTI, ¿viste? De la R. Y me tocó hablar un poquito. Y recuerdo de que estábamos hablando de las tarifas, que eran el 3.000 y pico, qué sé yo. Yo recuerdo que el presidente del Sur, en ese momento, Juan Carlos Blanco, habla y dice que los trabajadores estaban, habían recibido los aumentos correspondientes. Bueno, terminó de hablar, pasaron dos compañeros, hablaron y me tocó a mí. Entonces, me acuerdo que le dije, sí, los trabajadores recibimos el 300 y pico, la inflación fue casi el 500. Y la empresa ganó 12.000 millones. No entiendo más nada. Es más, hay algo que nos reímos, ¿no? Un poco, a veces con Marce, y justo los dos pertenecemos a dos distribuidores distintas, entonces podemos comparar como, no a nivel salario, pero algunas cosas que suceden. Yo me reía la tía y le digo, escuchame una cosa, ustedes que también no tuvieron problemas con el corte, no tuvieron problemas con esto, y si tenían corte, lo disfrazaban con un corte programado, que se yo, desde el Sur estaba explotada, una semana, 15 días, te puteaban en todos los lados, resulta que agarramos el recibo de abril y encontramos el famoso rubro ese de participación en la ganancia de la empresa. Y yo, ¿cómo es esto? No hay plata, la pérdida, y me está dando unos mangos. ¿Cómo es esto? ¿Me entendés? Es algo irrisorio. Y le digo, y Edenor, que teóricamente debería haber ganado, no les pagó nada. No pagó nada. Por eso te digo, entonces, ¿viste? ¿Cómo es esto? A ver, o pagaste para decirle, pago algo para tratar de tranquilizar las aguas. Edenor dice que fue un error. Ahora, los errores siempre son para el lado de allá. Sí, sí, siempre son a favor de ellos. Porque los cuentos están todos bien. No, habría que ver, lo que pasa es que habría que entrar al balance de Edenor, entrar al balance que mandó a la bolsa, y ahí sacarla en la cuenta, ¿no? No, pero tengo entendido que Edenor admitió el error. Ah, ¿de no haber pagado? Sí. Ah, bueno, supongo que pagará entonces. Sí, pero no me jodas. Sí, sí, pero si no saltaba la bocha por otro lado, no pago. Me quedo con la plata y chao. Exacto. Pero acá volvemos a lo mismo, al llorisqueo, a esto no me alcanza, estoy perdiendo plata. Yo no conozco ni siquiera un almacenero mantiene abierto el local si pierde lista. Pero ninguna duda. Y máxime cuando una distribuidora necesita hacer inversiones que se van a amortizar en 15 o 20 años, ¿no? Porque hay obras que se amortizan en ese tiempo. Entonces, menos se entiende de que el Estado esté tan ausente, de que el Estado siga y vea las obras que es lo que tiene que hacer. No sé qué habrá pasado con el intervenor que tuvo Edesur, porque... Arregló algunas obras en los distintos municipios y creo que ya volvió a la intervención. Pero fueron obras... Puntuales. Claro, puntuales. No sé si era algo para pensar de a 10 años, 15 años, 20 años. Eso es lo que está pasando. Yo con esa intervención me había ilusionado. Me duró un poco la ilusión porque me di cuenta que son todos partes de lo mismo. Pareciera que nosotros somos el usuario y los trabajadores somos el jamón del sándwich. Ellos se arreglan entre ellos y nosotros a la deriva. ¿Qué vas? ¿Qué sé yo? No, es complicado. La verdad que es complicado. Martín, volviendo un poco... Lo que te digo es el descontento... Perdón. Sí. Te escucho, te escucho. Decime, decime. No, no, te llevaba al tema de que, bueno, habíamos tenido una paritaria bastante buena. Lo hablamos con Carlitos Gardonio recién. Y hoy con el tema de la inflación y todo lo que se viene, el tarifazo de luz. Que la gente no tomó conciencia de lo que va a ser el tarifazo este. Porque en el gobierno anterior también tuvimos flor de tarifazo y ahora nos van a aplicar otro tarifazo más. Porque, ¿viste? Entonces, ahora los medios están preocupados, ¿viste? Si se vota en Tucumán, si se vota en San Juan, si se bajó este, si se bajó el otro. Que la inflación, si la del bolsillo depende de un lado esto, depende del otro. Y también le decíamos a Carlos, lo peor del caso es que en cualquier elección a nivel nacional, vos a esta altura, tenías dos o tres candidatos ya perfilados para decir este, bueno, esta es la oposición, este es el oficialismo. Hoy es una bolsa de gato entolorado, no sabés quién es quién. Pero, a ver, eso es parte del descontento general que tiene la gente y que vos no le podés pedir hoy a la gente que esté pensando en una elección. Cuando no llegas, no a fin de mes, no llega al 12. Al 12 del mes no llegas, entonces, ¿qué es lo que están? La política está disociada. Están discutiendo el sexo de los ángoles cuando la gente no tiene para morfada, broco. Es grave lo que está pasando. No, no, terrible, terrible, terrible. Y esto, y esto, acercar lo gordo a que aparezcan loquitos mesiánicos que dicen pavadas impracticables y que hoy tienen casi un 30% de intención de voto. Entonces, ¿nos vamos a pegar un tiro en el pie? La gente hoy está descontenta, por lo menos, justo te iba a decir eso cuando vos sacaste el tema, por lo menos la gente hoy el tema sueldo es un tema diario de charla. Hacía mucho tiempo que no pasaba. Y no le veo ni ir a solucionar. No, no, incluso nosotros estamos, a ver, vos viste que la Secretaría Gremial y junto con la organización y con otros muchachos estamos saliendo, bueno, yo estuve en la zona sur el otro día en Quilmes en su lugar y la semana que viene voy a acompañar a otros lugares para echarlo un poco con la gente y cuando vos le explicás las famosas tres actas 2015, 2016, 2017 que le explican a los muchachos gremiales, algunos te miran con una cara como diciendo ¿y eso qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es que, a ver, te están liquidando mal hace 5 o 6 años te están liquidando mal los sueldos y te miran como diciendo y sí, te voy a seguir liquidando mal, viste, o sea, yo creo que y es plata nuestra y más complicado todavía los muchachos que han ascendido de luz y fuerza a nosotros después siguen en la escala los nuestros que han ascendido en la misma empresa y después los que no ascendieron pero también están perdiendo plata entonces, ¿dónde está esa bolsaguita? Está en la mesa de dinero A ver, y demos gracias Ricardo bueno, nosotros lo sabemos lo que hay que bajárselo a los que están por afuera demos gracias que tenemos un gremio que labura para la gente un gremio que se preocupa por cómo nos va los apiñados porque si no estaríamos a la buena del Dios y que sea lo que Dios quiera que salve ese quien pueda hubiéramos perdido no hubiéramos conseguido la paritaria buena que se consiguió el año pasado Sí, incluso, por ejemplo, ahora estábamos mirá, hoy estábamos charlando un poquito sobre el dictamen y después de la resolución sobre el tema de ganancias, ¿viste? Sí. Que es perfectible, lógicamente, pero es un adelanto bastante piola porque hay mucha gente que va a poder desgrabar cosas los tienen que hacer las empresas pero seguramente van a entrar a poner trabas porque es plata que ellos jugaban en la mesa de dinero lo que sí me pareció y es muy bueno que la FIP ahora los obliga a depositar la plata dentro del mes que te hizo la retención y no como antes que te la hacían los 90 días imagínate que le saqué 50, 60, 70 lucas cada trabajador la ponés 90 días con la tasa del 97 escúchame prácticamente salvaste una parte de los salarios de un mes Exacto pero a ver hoy yo estuve en algunos sectores charlando este tema y la gente lo tomó bárbaro la gente lo tomó como un alivio la gente lo celebra esto porque el mes pasado lo que les cuento de gracia fue tremendo terrible terrible el mes pasado fue tremendo pero a ver volvemos a hablar a lo mismo tenemos una inflación en alimento que está por arriba del 10 que podemos esperar Martín aparte hay un tema que es grave nosotros firmamos una paritaria arriba del 100 con lo cual sacamos uno o dos puntos arriba de la inflación depende como la quieras mirar que se yo pero resulta que vos sabés cuál es mi posición política y te dicen los salarios tienen que estar por arriba de la inflación pero resulta que ganancias me lo subiste el 75 el piso o sea todo el mundo firmó salarios por el 100 ponele para hacer promedio algunos menos otros más pero me subiste el piso de ganancias el 75 o sea que si tenía ponele un millón de trabajadores que pagaban ahora hay un 20% más que paga porque si sacó el 100 y estaba en el límite empezó a pagar ganancias y te digo porque me ha pasado con un familiar directo que nunca pagaba y me sacaron tanta guita la tablita es nefasta no todo esto requiere un estudio y una reforma total sin ninguna duda sin ninguna duda a ver la última inflación fue 8.4 la próxima 10 pero es que la de alimentos que es la que te pega día a día en el bolsillo es de 10.5 10.6 y 10.6 porque promedian cosas que si promedias lo que usas todos los días es mucho más porque hay productos que te ponen en la canasta que ni lo usas ni lo ves estás en el 14 no ninguna duda entonces bueno muchachos algo hay que hacer seguramente y yo creo que algo también tenemos que hacer con el tema de las empresas por eso creo que están muy buenas las charlas con toda la gente y la idea es más allá bueno sacamos un par de videos explicando un poquito el por qué y ahora vamos a ver si podemos hacer un audio donde explicamos el por qué también de que es necesario que se corrijan las tres actas estas porque si no vamos a seguir perdiendo mucha más plata por más paritaria que hagamos cuanto más sacasen la paritaria más seguimos perdiendo obvio así que bueno pero volvamos a otro tema tenemos bueno elecciones a nivel país ya lo dijimos no hay no hay candidatos en ningún lado son todos tan todos más preocupados yo me preocupa la cantidad de candidatos te digo que viste que escuchas este el otro escúchame que no hay nada para repartir el país es un desastre y cada vez más me hace acordar en los 90 en una elección del gremio nuestro donde antes elegían 18 bueno para la comisión directiva en los años 80 86 88 90 que se elegían cada dos años con la ley de los milicos este cuando cambia la ley que pasan a tres años con la posibilidad de reelección y todas esas cosas aparecen cinco listas con 55 candidatos cada una 275 compañeros se presentaron a la elección y yo decía ¿dónde salieron? de abajo en la cama estaban si en la época de sexo eran 18 entonces tenías que juntar en el baño porque no había y ahora aparecen 275 una locura fue eso la verdad me pareció una aberración cinco listas en una elección es más había una lista que no sacó ni la cantidad de candidatos ni los candidatos se votaron eran 55 que sacaron 50 votos una cosa terrible pero bueno nosotros vamos a elecciones no te vamos a meter en el tema de cómo está la situación sabemos porque eso es algo que es un respeto que tenemos a todos los que están en la agrupación pero se viene un momento difícil es un momento donde hay que tratar de que los que integran la próxima comisión directiva logren una unidad con todo el gremio y vamos a tener que estar codo a codo porque la política sea quien sea nos lleva puesto estoy totalmente de acuerdo sea lo que sea los cuatro años que vienen van a ser durísimos y si nos encuentran peleados entre nosotros o con fisuras se van a meter ahí y vamos a poner nosotros los trabajadores y los usuarios así que eso va a ser yo mirá créeme que soy yo a veces pico de ser medio pesimista pero esta vuelta yo creo que tenemos la oportunidad de tener una comisión directiva a la altura de las expectativas la conjuntura nos está obligando a tomar decisiones y yo creo que este es el momento si si yo creo que porque si no desaparecemos no te quepa ninguna duda no te quepa ninguna duda este claro y porque hay de todo hay tipos que quieren tirar hay tipos que te dicen hay que tirar todo por la ventana y después decir flaco donde están estos papeles ah no tengo la menor idea bueno empecemos de vuelta este pero bueno rica rica conocemos de estos de estos conocemos bastante viste como a los monos si es cachetazo y banana no puede ser todo cachetazo ni todo banana exactamente así que bueno es cachetazo y banana pero bueno Martín se nos va el tiempo en la radio se nos fue habrá un gusto charlar con vos como siempre seguiremos charlando lo seguiremos viendo y seguiremos con esto que realmente nos apasiona que es tratar de charlar con todos los representantes en este ciclo que armamos charlando con los representantes y que todos vayan explicando la situación de su sector de trabajo como está todo y es una forma de ir recogiendo también otras opiniones que a veces por distintos motivos no la podés tener y en una charla así de café a través de la radio lo podemos ir y que todos los compañeros escuchen después lo que hemos charlado así que te mando un gran abrazo y te agradecemos mucho que nos has atendido un fuerte abrazo Martín gracias por recibirnos muchas gracias a ustedes abrazo grande gracias Martín bueno Marcelito se nos está haciendo el tiempo mira ya estamos